Ay, qué rico están mis hongos Vamos allá Son enclaves sonando Ay, na' más Hace un buen rato que te veo salidito del plato Sabiendo que tu cenicienta se recoja a las doce Ya me cansé de tus mentiras y tus cuentos baratos Chino, ya tú ves Hay que te compre quien no te conoce Mira cómo dice mi coro Ay, chino, cantaré un cuento, no te quedaré Sonrísimo No vuelvas conmigo, chino Se hace mucho tiempo no haces tu papel Yo quiero vueltos contigo, chino No vuelvas cuando no te quedaré bien Porque tú vuelvas conmigo, chino Se hace mucho tiempo no haces tu papel Yo quiero vueltos contigo, chino Metales El otro día me dijiste que llegabas temprano Mentira Y yo oculté la realidad que no sé para día y noche Y yo no puedo más Y sofocada en el sofá con este puro verano Siempre te esperé Y no llegaste tan siquiera a las doce No, no, que va Ay, chino, cantaré un cuento, no te quedaré bien Para que tú vuelvas conmigo, chino Si hace mucho tiempo no haces tu papel Yo quiero vueltos contigo Pero le voy a dar un cambio A mi vida junto a ti Si tú la vives como quieras A tu manera ser feliz No volveré a contar las horas Que me ha ganado mañana sin piedad Aunque vuelvas junto a mí Ay, mi madre Chino Que movería te cae Ay, chino Inventar un cuento no es la solución Pa' que tú juegas conmigo Ay, chino Inventar un cuento no te quedaré bien Pa' que tú vuelvas conmigo, chino Ya no te quiero Ya no te quiero, no te puedo ver Arranca ya tu camino Ay, chino Inventar un cuento no te quedaré bien Pa' que tú juegas conmigo, chino Oye, ahora recogen Recogen que te vas Porque en mi casa no te quiero más ¡Ey! 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 Y ahora Si tú sabes que yo soy para ti Y pa' que tú no entres en casa Él dice que se va, se pierde por ahí Regresado con un cuento O si la negra se relaja Si tú sabes que yo soy para ti Y deseo nada Papi, tú no entres en casa Oye, mi chino, te postas mal Te quiero pa' mí sola y la calle te llama Si tú sabes que yo soy para ti Papi, tú no entres en casa Si esto va a ser así, sé feliz Pero pasa por la caja y deposita aquí Aquí Papi, tú no entres en casa Y papi, tú no entres en casa Y papi, tú no entres en casa Y preparada, Ana Y papi, tú no entres en casa Mano pa' arriba, mujeres Y papi, tú no entres en casa Y papi, tú no entres en casa Ay, papi, tú Y papi, tú no entres en casa Tienes que cambiar esa actitud Y papi, tú no entres en casa Porque me voy Porque me voy Me voy, me voy Pa' la calle Pa' la calle Que duele a los pedales ¿Y qué? Y no doy explicaciones ni detalles Es que no doy explicaciones ni detalles Pa' la calle Pa' la calle Que duele a los pedales ¿Y qué? Que no doy explicaciones ni detalles Dale, don, dale Ay, dale, don, dale Te voy a ir Pa' la calle Dale, don, dale Dale, don, dale Y no doy explicaciones ni detalles Tú lo sabes Mano pa' arriba, no vamos a decir Pa' la calle Que duele a los pedales Que duele a los pedales Que me voy Pa' la calle Que duele a los pedales